Acá en Ecuador estamos viendo cómo los niveles de contagio en las últimas semanas siguen aumentando. Las hospitalizaciones se mantienen en los niveles que veníamos teniendo hace mucho tiempo atrás. Los grandes hospitales con tenedores para pacientes COVID siguen llenos, pero vemos que los pequeños hospitales, como por ejemplo el Hospital Básico del Carmen, ha disminuido su hospitalización. ¿A qué se debe esto? Porque si los contagios siguen subiendo, las hospitalizaciones poco a poco están disminuyendo. Siguen los grandes hospitales saturados, pero los pequeños, a los que se rebasó la capacidad hospitalaria, ya están respirando. Bueno, gran parte de esto es gracias a la vacunación. Segundo, pagamos un precio muy alto, cerca de 72 mil muertes en exceso desde el 2020 hasta la fecha presente. Muchas de esas personas, no todas, estadísticamente no se puede comprobar, pero muchas de esas personas murieron por la COVID-19. Entonces, población que ya se contagió, población que ya se vacunó y lamentablemente población que ya murió, han hecho que las personas susceptibles de fallecer o de hospitalizarse por la COVID-19 ya hayan sido contagiadas y muchas de ellas ya estén vacunadas, al menos con una dosis de vacunación, según reportes del Ministerio de Salud Pública, al menos 9 millones de personas ya recibieron su primera dosis. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros con esta tercera ola? O la cuarta ola que coincide evidentemente, coincide con la tercera de Ecuador, que es en el resto del mundo, como por ejemplo Estados Unidos y grandes países de Europa, ya están viviendo su cuarta ola de contagios. ¿Qué esperamos? Esperamos ver más transmisión comunitaria, esperamos ver pacientes más jóvenes con sintomatología, los pacientes de adultos mayores ya no se están hospitalizando, ya no se están muriendo, son los pacientes jóvenes menores de 50 años los que están saturando los hospitales. ¿Qué esperamos? Que la gran responsable de estos contagios en el mediano y largo plazo sea la variante Delta, para la cual vacunas como AstraZeneca y Pfizer han demostrado ser efectivas. Esperamos ver cambios en la sintomatología, antes estábamos muy seguros que pérdida de olfato y pérdida de gusto era indudablemente COVID, la sintomatología, se han reportado según los EDCs, ha cambiado. Como un resfriado común, se puede complementar la nueva variante Delta, vamos a ver pacientes con este tipo de sintomatología, no tan específica como lo veíamos en meses anteriores, y vamos a ver que los grandes transmisores y grandes contagiados va a ser la población joven. Eso va a ayudar a que no todos tengan que contagiarse. Pero recuerda, las nuevas variantes son mucho más contagiosas. Al ser mucho más contagiosas, aumentan el índice R0. ¿Qué significa eso? Básicamente, ¿cuántas personas están en capacidad de contagiar a alguien contagiado o infectado con la COVID-19? Si antes eran 2 o 3, hoy pueden ser de 6 a 8. Eso hace que mucho más personas al mismo tiempo se enfermen. Y aun cuando los abuelitos ya estén vacunados, aun cuando la gente susceptible ya se haya infectado, muchos hayan muerto y otros ya estén vacunados, va a hacer que mucha gente en ese mismo momento se infecte, desarrolle sintomatología y que otros factores, como enfermedades previas, como enfermedades crónicas, como enfermedades catastróficas, llámese hipertensión, diabetes, cáncer o VIH, sean mucho más susceptibles de infectarse, de desarrollar sintomatología y acabar hospitalizados. Entonces, supone un gran riesgo para la población, para las autoridades sanitarias, que sigamos manteniendo las medidas que veníamos diciendo anteriormente. Aunque muchas veces no la entendemos, decimos, no, si ya mucha gente se vacunó, ¿por qué tengo que seguirme cuidando? Bueno, antes nos cuidábamos con un monstruo chiquitito, que nos infectaba y yo podía infectar a 4 personas. El monstruo sigue siendo del mismo tamaño, pero puedo infectar y contagiar a muchas más personas. Y eso puede hacer que el sistema de salud colapse al mismo tiempo en muchas más ciudades con poblaciones más jóvenes. Que si bien no van a ser abuelitos que estén 20, 30 días en unidad de cuidados intensivos, sí pueden ser personas que se aturen los sistemas de salud. Eso no es justo para la gente que tiene que acudir a consulta externa, eso no es justo para la gente con discapacidades, para las mujeres embarazadas, para los niños recién nacidos, que no puedan acudir a un hospital donde puedan recibir atención adecuada. Recuerda, la pandemia aún no ha acabado, las nuevas cepas son mucho más contagiosas, muy probablemente serán las que dominen en las próximas semanas los nuevos contagios como lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en Inglaterra con la variante Delta. Pero recuerda, el gran camino, la gran salida que vemos es la vacunación. Así que si no te has vacunado, ¡vacunate! Mi nombre es Joshua Kulkai, soy médico y pidenbiólogo y espero que esta información te haya servido. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle a la campanita, darle me gusta, compártelo esta información a algún ser querido, a alguien de tu familia, de tu círculo íntimo, con quien quieras conversar y hacer ciencia.